¡Ay, ay, ay! ¡Abre las palmas! ¡Abre ustedes! ¡Le pongo el perdón, Juan! Se me destroza el corazón en mil pedazos Me siento sola como la pluma en el aire Es que me siento ya la vida en este mundo Y ya no tengo las caricias que no abren Yo andaba disfrutando del placer Habla pensada que una madre es lo primero Porque Dios mío me llegó a mi pobre madre Porque una madre no se compra con dinero ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Yo no cambiaba por mil puñados de oro Las peticiones y el perito de mi padre Pensando a mi mamá con la misma que lloro Pero es útil porque ya las lloro darte ¡Mira, qué tremenda! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, ay! Es oro más valioso en este mundo Como una madre que no se hace ni la vida Que su cariño nos ofrece hasta que muere Que llora hasta que cuando se hace de perdida Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño del padre Deja que vivas con las lágrimas de oro Pero es un último que ya la hicieron tarde ¡Un fuerte aplauso!